Buenos días, en este vídeo le mostraremos cómo probar el inyector Lorange en el banco de pruebas Bosch mediante adaptador 4021-810 realizado por Red Hat SPA. Fijamos el adaptador a la mesa del banco de pruebas Bosch con los tornillos. Lubricamos con grasa de mecánico los O-rings del inyector para facilitar la inserción en el adaptador. Sucesivamente lo cerramos en su interior con la horquilla de bloqueo apretando la tuerca hexagonal. A continuación conectamos el adaptador con el banco de pruebas Bosch. Luego procedemos a efectuar el test del inyector utilizando el programa creado ex-proceso por Red Hat SPA. La prueba se ha concluido con éxito. Llegados a este punto desconectamos el adaptador del banco de pruebas Bosch retirando el racor de salida y las otras conexiones. Sucesivamente aflojamos la tuerca hexagonal para liberar el inyector de la horquilla de bloqueo. Extraemos el inyector del adaptador accionando sobre la palanca para facilitar la operación. La prueba se ha concluido y podemos quitar la herramienta del banco de pruebas Bosch. Todos nuestros vídeos se pueden ver en el canal YouTube Red Hat SPA. Para mayor información sobre la oferta Red Hat de piezas de repuesto y herramientas, póngase en contacto con nuestras oficinas o consulte nuestra página web www.redat.com.